En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Cristo vencedor de la muerte esté con ustedes. Aleluya, aleluya. Del Evangelio según San Lucas El primer día de la semana, dos de los discípulos iban a un pequeño pueblo llamado Emaús situado a unos 10 kilómetros de Jerusalén. En el camino hablaban sobre lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó y siguió su camino. Con ellos. Pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Él les dijo, ¿qué comentaban por el camino? Ellos se detuvieron con el semblante triste y uno de ellos llamado Cleofás le respondió, ¿tú eres el único forastero en Jerusalén que ignora lo que pasó en estos días? ¿Qué cosa? Les preguntó él. Le respondieron, lo referente a Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que fuera él el que liberara a Israel, pero a todo esto ya van tres días que sucedieron estas cosas. Es verdad que algunas mujeres que están con nosotros nos han desconcertado. Ellas fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar su cuerpo volvieron diciendo que se les habían aparecido unos ángeles asegurándoles que él está vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y encontraron todo como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Jesús les dijo, hombres duros de entendimiento, cómo les cuesta creer todo lo que anunciaron los profetas. ¿No era necesario que el Mesías soportara esos sufrimientos para entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y continuando por todos los profetas, les interpretó en todas las escrituras lo que se refería a él. Cuando llegaron cerca del pueblo a donde iban, Jesús hizo además de seguir adelante, pero ellos le insistieron, quédate con nosotros porque ya es tarde y el día se acaba. Él entró y se quedó con ellos y estando a la mesa tomó pan, pronunció la bendición. Luego lo partió y se los dio. Entonces los ojos de los discípulos se abrieron y lo reconocieron, pero él había desaparecido de su vista. Y se decían, ¿no ardía acaso nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras? En ese mismo momento, se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron reunidos a los once y a los demás que estaban con ellos, y estos les dijeron, es verdad, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Ellos, por su parte, contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. La experiencia de los discípulos de Maús es también la nuestra. Jesús se ha acercado a nuestro lado. Jesús se ha interesado por lo que a nosotros nos afecta. Jesús ha caminado junto a nosotros y a lo largo del camino de nuestra vida también nos ha hablado al corazón y nos ha explicado la buena noticia de su palabra. Podríamos dar testimonio de estas mismas vivencias, al igual que los discípulos que volvían de Jerusalén a Maús. También, en este tiempo pascual, queremos finalmente, como ellos, reconocer a Jesús en la fracción del pan, particularmente frecuentando a la Eucaristía, aun cuando sea uniéndonos espiritualmente, dado el impedimento físico que sugiere las condiciones de salud propicias para evitar que se expanda la pandemia. Sigamos reconociendo a Jesús a lo largo de nuestra vida y seamos testigos gozosos de su resurrección. Señor, se lo pedimos a aquel que viva y reina por los siglos de los siglos. Los invito a unirnos ahora en comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Que les bendiga Cristo resucitado, el que ha venido del Padre, el que nos ha llenado de su amor, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.